La Palabra de Vida 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 Recibe el Señor nuestra gratitud, nuestra adoración. También reciba los diezmos que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y el Señor es quien bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestras vidas, nuestra familia, nuestra casa, nuestro barrio, nuestro hogar. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Aleluya, tomen asiento mis hermanos. Nuestros hermanos de ACO nos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros Dios está aquí, ¿lo cree usted? Con todo el corazón. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos solos. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos solos. Quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor a ti, oh Cristo mío haz de mi alma un altar, para adorarte con devoción, para beberte el agua de la vida, así saciar siempre mi corazón. Oh Cristo mío haz de mi alma un altar, para adorarte con devoción, para beberte el agua de la vida, así saciar siempre mi corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, que precioso es, me lo prometió donde hay, Dios yo creer. Dios está aquí, que precioso es, me lo prometió donde hay, Dios yo creer. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor a ti. Quédate Señor a ti, oh Cristo mío haz de mi alma un altar, para adorarte con devoción, para beberte el agua de la vida, así saciar siempre mi corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor a ti, oh Cristo mío haz de mi alma un altar, así saciar siempre mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad. Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad. ¡Gloria, gloria a Dios! Lo creemos con todo el corazón. El Señor nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. Y aquí nos tiene gozosos, contentos, a su alrededor, adorando, alabando su precioso nombre. Hay gozo en nuestro corazón. El hecho de disponernos a venir a este lugar produce gozo en nuestras vidas. ¡Aleluya! Dice la nota. Amados hermanos, agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por conceder un año más de vida a nuestro Padre. Deseando que sea lleno y que la gracia de Dios sobreabunde para su vida. Te amamos, papá, su hija Ruth, Yelena Rodríguez Ogas. Entonces saludamos a nuestro hermano Juan Rodríguez. Por ahí está el diácono. Dios bendiga su corazón, su vida, todo su ser. Y como dicen sus hijas, que sea lleno de la gracia de Dios. Su Santo Espíritu lo gobierne día a día. Hermanos, les saludamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra nota es para darle gracias a Dios por haber cumplido un año más de matrimonio. Solo la gracia de Dios ha sido siempre con nosotros, como creemos que seguirá siendo así. Que Dios les bendiga, familia Flores Valiente. Dios bendiga a nuestros hermanos Flores Valiente. Allá están. Dios bendiga su vida, su matrimonio. Dios bendiga a su familia. Gloria a Dios. Y los mantenga el Señor unidos hasta su venida. Ese es nuestro deseo. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y pido una oportunidad para cantar, hermano Miguel Rocha. Se la damos mis hermanos. Puede pasar nuestro hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Amén. La razón que estoy aquí es para... He tenido una canción en mi corazón y quisiera compartirla con ustedes. Amén. Hablemos de los que es una bendición para el Señor. Amén. En este camino convencional. Amén. 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 mi corazón hazlo fiel a ti cambia mi corazón quiero estar en ti cambia mi corazón hazlo fiel a ti cambia mi corazón quiero estar en ti tú el alfarero yo el barro soy hazme de nuevo te lo pido hoy change my heart oh God make it ever true change my heart oh God may I be like you change my heart oh God may I be like you you are the power you are the power I am the claim mold me and make me this is what I pray cambia mi corazón cambia mi corazón hazlo fiel a ti cambia mi corazón cambia mi corazón quiero estar en ti cambia mi corazón cambia mi corazón cambia mi corazón cambia mi corazón quiero estar en ti Tú el alfarero, yo el barro soy, hazme de nuevo desesperación. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti, cambia mi corazón, quiero estar en ti. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, santo es su nombre. Y si Dios les bendiga, pido unjan a mi bebé, Abdiel Sadrach, ya que tiene una semana con crisis de tos. Hermano Jesús Rojas, puede pasar nuestro hermano con su hijo. Dios les bendiga a la novia amada, el domingo no podré congregarme por tener que cuidar a mi suegra. Toda honra y gloria a mi gran rey, hermana Ana Aceitón. El shalom a la preciosa hermandad en Cristo Jesús. Miguel Arriagada pide, lo recordemos en la oración, por un fuerte resfriado que le ha venido. Gracias. Esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Todos muy reverentes, el Señor es el gran sanador. No hay otro Dios fuera de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios poderoso y santo. Nuestro Padre celestial, bondadoso Dios. Estamos, Señor, gozosos, contentos. Estamos agradecidos. Dios, estamos confiando que usted nos ha reunido en esta tarde preciosa. Señor, ha venido nuestro hermano, su esposa, con su pequeñito, Abriel. Para que tú, Señor, le sanes. Tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio, bondadoso Padre celestial. No hay otro Dios fuera de ti, Padre. Y solo tú tienes el poder para sacar esta torre verde que ha venido sobre nuestro precioso hermanito. Ayúdalo, Padre, bendícelo y quita ese espíritu de enfermedad de él, Padre Santo, porque tú eres el gran sanador. Dice tu palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Lo creemos con el corazón. Entonces oramos por nuestro pequeñito hermano Señor, confiando en ti nada más. Y declaramos sano a este pequeño en el nombre de Jesucristo, nuestro amado salvador y sanador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. Precioso es Él. Nuestro Padre celestial. Recordamos a Miguel Arriagada, nuestro hermano, que no ha podido venir por causa de esta fuerte gripe. Padre precioso, sé tú sanándolo, bondadoso Dios. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio en días de tribulación. En ti confiamos, Padre. Oramos por él, por su esposa, por toda su familia. Que la gracia de Dios sea con ellos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Oramos, nos recordamos también de nuestro hermano José Carrera con su familia. Que deben andar en el sur, Señor, tras la partida de su Padre. Señor, queremos que tú les bendigas a él, a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Señor, coloca paz y reposo en sus corazones. Ese es nuestro deseo. Trae consuelo a todos ellos, Señor, ante la partida de su Padre. Señor, gracias te damos. Que ellos puedan volver con bien hacia la capital. Señor, gracias. Muchas gracias. Oramos y te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Juan Rodríguez, que cumplió un año más de vida. Tu gracia sea con él. Tú seas bendiciéndolo cada día más. Llenándolo con tu santo espíritu, Señor, cada día más. También a nuestros hermanos Flores Valiente, el matrimonio que está cumpliendo un año más de aniversario de matrimonio. Señor, sé tú con ellos y que se mantengan amándose, Señor, juntos hasta tu gloriosa venida. Ese es nuestro deseo, Padre. En el nombre de Jesús lo rogamos. Nosotros levantamos los brazos al cielo. Nos rendimos ante el Dios del cielo, nuestro poderoso Señor. Y el que vino enfermo está creyendo con todo el corazón. El que viene afligido, el que tiene una lucha, una batalla, un problema, está confiando solo en Dios. Señor, en ti confiamos cada uno de nosotros. Padre precioso, tú tienes todo el poder. Nada es imposible para nuestro Dios. Así creemos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice tu palabra. Y nosotros estamos echando la fe al campo de batalla en esta misma hora. Deseando sanidad divina para nuestros cuerpos, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para todo nuestro ser. Gracias, Padre, porque nos presentamos a ti en el nombre de Jesús, nuestro gran sanador. Y ahora entraremos a tu palabra preciosa, deseando, Padre, que tu palabra se mueva a través de nuestros canales, a través de nuestras avenidas. Tu Espíritu Santo abriéndose camino a través de nuestras vidas, buscando buena tierra para depositar la semilla de vida en nuestros corazones. Para que esta simiente produzca, a ciento por uno, en cada corazón. Gloria a Dios para siempre. Deseamos también que bendiga, Señor, a tu siervo nuestro, Pastor. Que lo ayudes en la predicación de tu palabra. Coloca palabra en su boca, Señor. Sé tú dando un sonido cierto a través de tu siervo nuestro, Pastor. Ayúdalo, Padre amado. Toma el completo dominio de todo su ser. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Recibiremos su palabra diciendo, hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar. Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar. Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar. Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar. Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar. Hemos venido a este lugar y a adorar. Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar. Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar. Su justicia Él nos da y nos liberta para adorar Su justicia Él nos da y nos liberta para adorar Su justicia Él nos da y nos liberta para adorar Su justicia Él nos da y nos liberta para adorar Su justicia Él nos da y nos liberta Amén 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 y recogeré espiga en pos de aquel de cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los cegadores y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Elimilec. Es aquí que vos vino de Belén y dijo a los cegadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos, dijo a su criado, el mayordomo de los cegadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los cegadores respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavillas. Entró pues y desde por la mañana hasta la tarde sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos, dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Amén. No te vayas a otra congregación. A otro lugar que Dios no te haya amado. Amén. Entonces vos, dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen. Amén y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y respondió a vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste sante. Jehová recompense tu obra y tu remuración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuya sala has venido a refugiarte. Y ella dijo, señor mío, allí yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de sus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los cegadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó todo lo que había recogido. Y fue como una hefa de cebada. Padre, permite, Señor, que nuestras vidas caigan bien a ti, Señor. Permite que nuestra oración, nuestra gemir, nuestro sentir, nuestro cantar, nuestro alabar, sea lo mejor para ti, Señor. Y tú te agrade de nosotros, Señor. Así como tú te agradaste de esta mujercita, que siendo ella gentil, Padre, no dejó a su suegra, Padre. Ella siguió adelante y fue un campo que no conocía, Padre. Y aquí vemos que tu siervo la está bendiciendo, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Porque hoy día lo vemos igual que Israel, Señor. Aunque tú estás en penitú con Israel, bendiciéndolo, prosperándolo, Señor, tú a nosotros nos has estado dando migajitas. Y aún cayendo más migajas de las que merecemos, Señor. Porque no merecíamos estar en tu presencia. Pero tú nos has llamado, Padre. Tú nos has recogido para ser parte del libro de la vida del Cordero. Señor, te amamos y te bendecimos. Y te damos las gracias. Porque tú has sido misericordioso para con nosotros. Y no tenemos palabras con que agradecerte. Porque tu amor ha sido grande, Padre. Ha sido más grande que no tenemos palabras para expresarlo. Porque tu gracia ha sido maravillosa. Aunque nada merecíamos, Señor. Y tú nos has dado todo, Señor. Estamos perdidos en pecado. Muertos en delito y pecado. Pero tú nos diste vida, Señor. Somos agradecidos, Señor. Somos más que bendecidos, Señor. Oh, te damos gracias. Permite, Señor, siempre amarte, Señor. Amar tu palabra. Amar lo que tú dejaste para nosotros. Y que podamos reflejar esa palabra a través de nosotros, Señor. Te damos las gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. También tomamos asiento, mi hermano. Y damos gracias al Dios de la gloria. Que nos tiene aquí, mi hermano. Como decía mi hermano Isaac Noriega. Al pie del cañón. Amén. En estos días me han llegado varias notas. Varias fragmentos de video, mi hermano. Relacionadas con el obispo Durán. Y ya que Dios a mí me llamó a esa iglesia metodista. Y trabajé en la segunda parte. Por más o menos tres años. La segunda parte de JBS. También trabajé en la parte de la excesidad que está en los subterráneos. ¿Qué les puedo decir a todos ustedes? Me da vergüenza y pena de ver a un hombre que se ha justificado bajo la palabra, bajo la iglesia. Primeramente, a mí no me cabe en la cabeza que un hombre salga con una mujer, al extranjero, y luego se quede con ella. Después había otra que salía también. Y tenía otra, mi hermano. Y eso nos muestra que un profeta en esta edad nos dijo a los pastores que de tres cosas, dirán, me cuidaron, ¿no? De fama, dinero, y mujeres. Y a una de estas mujeres que llevaba 17 años viviendo con ella, escondido, mi hermano. Le había comprado una casa aquí, no sé si en Cura Cabí. Le había comprado una casa tremenda, mi hermano. Un chalet, mi hermano. Y salían las cantidades de dinero. Había comprado 15 propiedades. Y la cantidad de plata que votó, mi hermano, trabajando y obrando y usando como Pablo Blanco a la hija y al hijo. Entonces, ustedes, quiero decirles que nos da vergüenza cuando eso sale público, porque mucha gente se va a escandalizar. Mucha gente que no tiene el Espíritu Santo se va a dañar, mi hermano. Pero a nosotros no nos afecta en nada, porque la Biblia dice que hay un hay para el que se escandaliza. Y hay un hay también para el que causa el escándalo. Amén. Entonces, cuando vemos estas cosas en el sistema sucediendo, nos duele. Y cuánto más nos duele cuando han sido ministros de este mensaje que han caído. Ministros de este mensaje que han sido hipócritas. Eso nos debe doler más. Porque ellos han conocido la verdad, mi hermano. Amén. Y han seguido, ellos han seguido debido a que nunca en sus corazones hubo un nuevo nacimiento. Nunca en sus corazones hubo un cambio. Estamos hablando, no estoy hablando de la congregación, estoy hablando de los ministros. Amén. Y estos ministros han llegado, mi hermano, a fallar y a caer, mi hermano. Y han sido hipócritas. Yo creo que otra palabra nos lo puede acabar en nuestra cabeza. Amén. Hipócritas porque siempre hablaron del Espíritu Santo y no lo tenían. Amén. Eso es lo que nos da vergüenza. Nos da vergüenza que el sistema pase estas cosas. Cuánto más vergüenza nos da que en el mensaje, en el mensaje de la obra, han sucedido cosas quizás tan escandalosas como la del obispo. ¿Aún? Entonces yo años atrás estuve predicando, mandado por grabación en la voz de Dios a Perú. En el año 90 o 91, y me encontré con un varón que predicaba a mi hermano. Yo le puedo decirle que yo soy una alpargata vieja al lado de él, como él predicaba, como él hablaba. Y yo al mirarlo, usted sabe que uno mira a una persona y a veces uno dice, no quiero pensar lo que estoy viendo. Porque uno quiere dudar de lo que es la madre de él. Amén. Y sentí un asunto y no me cuadró, mi hermano. Y claro, el hombre ya llevaba ocho años viviendo con una viuda y más encima era casado. Y predicaba como un ángel. Amén. Entonces, eso lo vi con mis ojos. No me lo contaron. Y quiero decirle que, así como he visto varios hermanos, varios hermanos de este mensaje, no los podemos escandalizar de lo de allá, porque aquí tenemos también igual. Amén. Conocí un evangelista que fui en 84 a una reunión a Bolivia. Yo tenía una moto Vespa y la vendí para pagarme los pasajes. Y allá llegué, mi hermano, y nada de raro, mi hermano, que llegué a esa reunión donde era acusado este varón de tener mujer en Perú, en Bolivia y también en Ecuador. Entonces, cuando uno ve estas cosas, usted dice, puede disparar duro contra el sistema. Pero yo estoy hablando de aquí a de ahora, de nosotros. No dispare para allá, mi hermano. Miremos nosotros cara a cara. Amén. Y después de los años, con mi esposa, fui a Ecuador y me encontré que nuestros hermanos Salcedo nos estaban velando. Y fuimos al velatorio con el hermano Lino y que hablaban lindo. Y uno, ¿cómo va a hablar lindo de un hermano? De lo que ha sido. Yo digo, ¿cómo hay pastores que pueden hablar tan lindo? Oigan. Bueno, casi le están entrando, papá, en todo el cielo. Yo les quiero decirle a ustedes, he visto muchos hermanos de aquí de Chile también fallar. De aquí de Chile. Amén. Y parecían excelentes hermanos. Nos les vía una falla. Pero como con Dios no se puede jugar. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Crees tú que tiene el Espíritu Santo? Amén. No habrá ningún diablo que te engañe. Amén. 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 No es engañar al hombre, es engañar al Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo nunca fue adúltero, el Espíritu Santo nunca fue mentiroso. Amén. ¿Cuándo lo crean? Amén. Entonces cuando vemos estas cosas suceder, espero que en esta hora que estamos, me llamó una hermanita de la zona de Iquique, hermano, soy la hermana tanto, 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 y estuve con el pastor tanto, tanto, y él cayó y estamos hablando de este mensaje, yo lo sé. Amén. Quiero que me entiendan. Oh, Dios lo ayude. Amén. La hipocresía y la falta de madurez en la palabra, ¿no es cierto? La gente ha predicado mucho y predica mucho con un don que tienen en su vida, pero no hay, mi hermano, un oficio. El don es sin arrepentimiento. Pero el oficio lo cuida Dios, mi hermano. Dios cuidó a William Branca que él no tomara. Pero él tuvo la botella de whisky para tomar. ¿Cuántos dicen amén? Dios cuidó al hermano Branca que no saliera con niña ni estuviera besándose. Y cuando él salió con el amigo y la vio fumando, ah, dijo, este es el problema. Amén. ¿Quién lo cuidó? ¿Quién cuida el oficio? Y si Dios cuidó ese oficio de William Branca, ¿cuidará lo demás oficio? Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios real. Con Dios no se puede jugar, mi hermano. Amén. A mí que me digan tonto grave, díganme lo que me digan. Pero yo creo que si Dios levanta a un hermano por un oficio, Dios no va a permitir que ese hermano caiga. O que ese hermano se enree. Dios lo va a cuidarlo. Amén. Porque si lo coloca por un oficio, él no va a permitir que su oficio lo deshonre. Porque él va a estar con su vida deshonrando a Dios. Entonces Dios lo va a cuidarlo. Amén. Lo va a cuidar de la fama, lo va a cuidar de dinero y lo va a cuidar de las mujeres. No es que él se cuide. Dios lo va a cuidar. Amén. Téngalo siempre presente. No es que él se cuide. Él vino en su día y tomó el rifle y salió al camino a esperarlo. ¿A quién? ¿Quién es en Wichita? Y sé el porte de las balas, lo que son. Y una vez a mi hermana le reventé el dedo aquí, mi hermano, y un solo pencazo ahí, un gatillazo que metió el dedo. Amén. Me gustaba jugar con ese pum. Y las balas salen por arriba. Por supuesto no disparaba. Estaba sin balas. Jovencito me creía. Amén. Entonces yo me pienso profeta también. Él con balas de verdad, mi hermano. Y salían para afuera. No disparaba ni una. Los chicos pum. Y después los cargan y salen. Y él dice, Dios permitió que yo no fuera un asesino. Amén. ¿Quién lo cuidó? Amén. ¿Quién lo cuidó? Amén. Dios lo estaba cuidando a William Branham. Dios estaba cuidando el oficio que venía de William Branham. Amén. Porque él quería que nunca nadie sacara algo de su vida pasada amén ¿lo puede entenderlo? ¿puede creer que Dios lo cuida? ¿cuántos creen que Dios lo cuida? no es el hombre cuidándose es Dios que lo cuida amén pero cuando es un don dice que subiendo lo alto subiendo lo alto Dios cautiva la cautividad y dio dones a los hombres lo cual significa un don puede ser un don para cantar pero puede ser un diablo puede ser un don para tocar instrumentos pero puede ser un diablo si no está el Espíritu Santo adentro se necesita que esté el Espíritu Santo puede danzar mi hermano y puede dar vuelta a todo pero si no está Dios adentro es un don y era eso lo que a mí me cautivaba en la iglesia metodista cuando Dios me llamó me cautivaba que la gente decía no si Dios veía a un hermano danzando le hacían ruedas sacaban las manos Dios está con nosotros y yo conocía un curaíto mi hermano y que luego llegaba a la iglesia escuchaba los cantos y se ponía a danzar y todos Dios está con nosotros me decía ¿cómo va a estar Dios con nosotros? yo se vi en la calle curado y cuando la palabra salía todos callados mi hermano ni un amén por la palabra fue llegar el curaíto y empezaba a danzar ¡ay hermano! oiga todo hermano está Dios con nosotros y le hacían quiero que me entienda no importa cómo se manifieste el don es la vida de Dios porque usted no debe descansar hasta que vea Dios en acción no debe descansar hasta que la voz de Dios le hable a usted mismo la voz de Dios es audible no debe descansar ese hermano que ha fallado aquí le digo a varios hermanos que tengo aquí sentados que han fallado no deben descansar ustedes mi hermano hasta que Dios le hable hasta que Dios los perdone hasta que ese corazón sea sellado con el Espíritu Santo no quiero un sello aquí quiero un sello acá mi hermano ¡ay hermano! ¡ay hermano! ese hermano que miente mi hermano no debe descansar hasta que Dios entre a su corazón ¡ay hermano! ese hermano que roba no debe descansar hasta que Dios lo cambie ese hermano que habla mal del hermano ese hermano que nunca perdona al otro no debe descansar hasta que Dios lo llene ¡ay hermano! ya vimos el domingo que somos propiedad del Dios viviente un corazón sellado es propiedad del Dios viviente comprado por la sangre del Señor Jesucristo ya el que ha sido comprado por él sellado por él ¿cómo va a caer? ¿cómo va a andar tomando? ¿cómo va a andar mujeriando? ¿cómo va a andar mintiendo? ¿cómo va a andar rojando? o Dios lo cambia escuchar el mensaje el domingo los que no vinieron le dije yo pongan alta atención sobre el párrafo creo que 72 hojas 72 ahí está el sello de Dios amén somos propiedad somos atributo si Dios te llamó si Dios te escogió no me escogió para ser atributo del diablo me escogió como un atributo suyo y si soy un atributo y tengo cosas malas Dios la va a sacarla Dios tiene que cambiarme Dios no me puede dejar así mi hermano amén por eso le digo esta tarde que ya no tenga mucha voz para hablarle pero quiero decirle esta tarde no se admire ni se escandalice lo que pasa afuera porque acá ha pasado bastante amén y yo sería ridículo que se lo mostrara a ustedes públicamente porque no estoy para denigrar a nadie yo quiero porque tengo varios quizás sean 10 con esta mano que puedan nombrarlo pero yo no quiero hacerlo porque muchos de ellos he conversado con ellos y ellos saben que sus vidas no han cambiado amén y fueron grandes predicadores fueron grandes pastores pero cuando una vida no es llena está el don amén y tú puedes ser un buen predicador un buen que levanta la masa con el don pero con vida hay una unción entonces decían los hermanos ¿por qué la gente se está yendo contra la unción? entonces decía uno ¿cómo lo vamos a ir contra la unción? si él fue ungido por uno que le dio la mano al papa y estaba metido en el concilio entonces no lo estamos yendo contra la unción la unción que recibió es una unción diabólica porque ese mismo que lo ungió de la luz no me acuerdo como si luz pentecostal lo ungió y le colocó las manos para ungir al obispo ese mismo había estado dándole la bienvenida también y los grandes los grandes economistas ecuménicos ahí está habían estado dándole la mano al papa amén amén y ahora nosotros sabemos que hay mucha gente que está vendida y no lo sabe ahora él yo lo sé esto por se los conté a ustedes para que supieran que la iglesia está vendida al estado y el estado lo ha comprado porque le ha mandado como decía una le mandaron 30 millones le mandaron los retapas no sé cuánto dinero y otro retapa tanto dinero le mandó el estado a la iglesia amén amén eso yo lo yo lo saio siempre por mi hermano que trabajaba que era era presidente del signo de obispos pentecostales él me dijo una vez Jorge si tú quieres una iglesia grande te edifico del porte que quiera me lo dijo cuando estábamos recién construyendo esta iglesia después de los años me llama y me dice Jorge te tengo 10 millones para tu cuenta bancaria y un auto nuevo solamente quiero que me des un desayuno en el hotel Jaya y un desayuno y 500 mil pesos eso se lo digo yo porque yo lo viví cuando yo yo veo esta noticia veo que eso es real amén el estado y la iglesia comprando las iglesias y los pastores vendiéndose no sabiendo lo que venía en camino amén ojalá Dios no ayude a nosotros amén por eso nuestros hermanos contra el auditor nos dijo una vez ustedes la plata que entra y sale tiene que ir toda archivada con papeles de entrada y papeles de salida y nosotros damos cuenta al ministerio de todo lo que entra y todo lo que sale quiero que me entienda porque aquí no estamos jugando la vida porque yo puedo ser acusado de ratero mañana de fraude amén cuando dicen amén imagínense ahora este varón está siendo acusado de tanta y es lo que está saliendo a luz mi hermano pongámosle usted mi hermano como es un mini empresario entonces en vez de llame el diezmo a la iglesia un cheque y ahí le están contabilizando 110 millones mensuales en cheques que eran cambiados en el banco registrado por los bancos una iglesia que tiene 15 mil miembros y 66 iglesias asociadas iglesias de 40 de 600 de 800 de 300 y todas esas iglesias llevaban su diezmo hizo ofrenda ahora cuando yo me retiré de la iglesia metodista en ese tiempo eran 35 circuitos que llevábamos todo el dinero a JBS y en ese tiempo la iglesia que yo pertenecía éramos 400 hermanos aquí en Catamarca entonces quiero que me entienda para construir una iglesia hacíamos ofrendas voluntarias nosotros y así construí mi hermano la clase de los copihues en ese tiempo fue la primera el primer lugar que construí luego que ayudé JBS por tres años quiero decirle a ustedes yo no me avergüenzo de lo que trabajé para Dios porque no lo trabajé para el hombre usted trabajó para Dios no me avergüenzo que esos tres años o cuatro años haya desmado al hombre yo desmé a Dios no me avergüenzo cuando iba a la virgen del orden a poner mi ofrenda y luego me lavaba con agua bendita por mis calambres tampoco me avergüenzo porque todo lo hice a Dios mi hermano amén y usted nunca debe avergonzarse de lo que hace para Dios mi hermano aunque lo hayan mal usado usted y yo no somos responsables amén o cuando lo creen así mi hermano pero si alguno se siente afectado se va a sentir afectado porque Dios no ha bajado a su corazón amén por eso que yo le decía a los hermanos aquí a ustedes les he dicho siempre yo cuando Dios comenzó a crecer la iglesia empecé a dimar un 10 un 20 un 30 un 40 un 60 un 70% y los diembos que entran a la iglesia yo no los cuento nunca los he contado amén nunca me meto cuánto están ofrendando ni nunca sé cuánto usted está diezmando usted es responsable ante Dios y le he dicho a ustedes bien claro si usted tiene desconfianza con su diezmo de darlo no los dé mejor que no los dé que se quede esperando hasta que Dios se lo revele porque tiene que ser una revelación si no nace va a vivir en amargura va a vivir hermano en problemas amén mejor esté tranquilito y espérese yo estoy orando ojalá Dios le esté ayudando ve que importante es mi hermano tener el sello de Dios de que usted cuando viene a reunión no viene por un pastor no viene por los diáconos no viene por la iglesia viene a Dios y cuando usted viene a Dios usted está ahí clamando y Dios tiene que usar la manera como Dios lo va a llenar y si usted viene con una pregunta usted la tiene a la pregunta y no la quiere hacerla pero está orando para que Dios le responda y luego Dios toma al predicador y le responde entonces dice gracias señor ah porque tenía una pregunta y tú me la has contestado la mejor manera de usted y de yo es cuando estamos tenemos una pregunta señor bueno la va a revelar me va a mostrar esto necesito que tú me revelé porque dice que el nuevo nacimiento es una revelación Dios tiene que revelarte en tu corazón y tú tienes que creer tienes que creer aunque no hayan nacido tienes que creer que vas a nacer porque el nacimiento es la seguridad eterna el nacimiento es la posesión porque pasamos a ser propiedad del Dios viviente y una propiedad del Dios viviente el Dios no va a dejar que el diablo la manosee porque somos propiedad del Dios viviente no va a dejar que ningún diablo se te meta en tu cabeza y te saque fuera ¿cuánto creen mi hermano? amén y cuando yo cuando encontré esas cosas esas fallas en la iglesia metodista en el año del 71 y luego yo era guardatemplo de una de las iglesias y veía que los jóvenes ya los jóvenes algunos empezaron a abrazarse a besarse en la iglesia llamé a toda la junta de profesores y le dije mire sus hijos están haciendo esto esto a mí no me cabe en la cabeza que sus hijos estén haciendo esto en la iglesia ¿cree usted que ellos me felicitaron? ¿cree usted que me dieron las gracias? no mi hermano todas las predicaciones eran para mí en vez de agradecerme estaban enojados mi hermano y uno de los más que estaba enojado era el oficial roja conmigo mi hermano oh mi hermano ese hombre como aquel le cuento que me hizo la guerra oh Dios nos ayuda a nosotros cuando vemos algo mal y un hermano te dice que algo está malo tú no no debe enojarte debe examinarte amén porque puede que tú no te hayas dado cuenta de lo que estás haciendo y el hermano te quiere ayudar ahora ¿qué si es Dios en el hermano? esto esto está diciendo Señor revelame y Dios te habla a través del hermano y tú lo rechazas rechazas al Espíritu Santo sin darte cuenta amén su siervo dice aquí en el mensaje de la manifestación del Espíritu dedicado al año 51 tenía un año recién ahora solo unas palabras cuando Jesucristo el vino a hallar el pecado ¿usted cree eso? no está bien ahora la enfermedad es un atributo del pecado yo dije Señor ¿le hablo hermano o no le hablo de esto? porque algunos van a pensar mira ahora está hablándonos no es que el mensaje yo lo he dedicado en distintas partes pero aquí está mi hermano dice que la enfermedad es un atributo del pecado oh y cuánto aquí estamos enfermos entonces cuánto pecado hay adentro mire la enfermedad es un atributo del pecado y antes que nosotros tuviéramos cualquier pecado no teníamos ninguna enfermedad vino el pecado y la enfermedad siguió al pecado como un atributo del pecado todos sabemos eso cualquier enfermedad es quizás sus pecados no dice es directo o indirecto usted pudo heredarlo de algún lugar la debilidad de su gente quien pecó y ha caído como el dijo cada generación haciéndose más débil y más sabia pero es causa directa o indirecta del pecado o sea en nuestro cuerpo van los genes de nuestra familia quédalo o no lo quédate amén gloria y ahora cuando Jesús por ejemplo como esto si una gran serpiente estuviera aquí o alguna cosa grande que se tuviera agarrado por un costado con sus garras y me estuviera hiriendo con sus garras ahora no es necesario que yo corte las garras del animal pero si algo lo golpea en la cabeza dice y mata su cabeza eso lo mata a él de todo porque la debilidad de esta serpiente no está en el cuerpo está en la cabeza a ver y lo que hay que matar es la cabeza y cuando Jesús espió el pecado él mató al pecado de cada uno de sus atributos si la Biblia dice que somos los atributos de Dios entonces con eso que yo este último año he venido diciendo ninguna enfermedad mi hermano es para muerte es para aumento de fe porque usted y yo somos atributos amén ve él mató el pecado en cada uno de sus atributos entonces usted puede decir gracias señor por tu llaga ya fui sanado este creyente nunca va va a permitir que él él diga que está enfermo por tu llaga ya fui sanado dice él mató la serpiente desde su cabeza cree usted eso ahora eso es verdad entonces él espió el pecado él espió la enfermedad porque eso es secundario es un atributo del pecado nuestra preocupación nuestro problema nuestros temores y todas estas cosas son atributos del pecado pero ahora cuando Jesús murió en el calvario él resolvió la interrogante del pecado para siempre ante el padre porque él era un sacrificio perfecto por nuestros pecados él fue nuestro pariente rededor ustedes estudiantes de la biblia saben de que estoy hablando como vos cuando él fue un tuvo que ser un pariente redentor para redimir la propiedad perdida de Ruth Ruth no tenía heredad ni tenía posición pero se quedó del lado de Noemí amén y él tuvo que hacer un testimonio público y entonces todo lo que Ruth tenía le quedó a él cuando redimió todas las posiciones de ella y él desde luego él tuvo y cuando él cuando él redimió a Noemí él obtuvo a Ruth la cual es un tipo de la novia gentil y así pero era un pariente redentor ahora Dios quienes es en espíritu se veló a sí mismo en un cuerpo de carne el cual fue su hijo Cristo Jesús y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y se hizo pariente a los seres humanos para sufrir el castigo que le había puesto sobre los humanos el mismo y él se hizo pariente y redentor pariente porque vino en la carne y él se cubrió de carne el lobo el eterno se cubrió de carne sufrió los mismos dolores que usted tenía pero era el lobo era Dios amén en otras palabras como esto fuimos puestos en la casa de empeño del diablo pero Jesús pagó el precio y nos sacó entonces él vino a reclamar sus atributos amén amén el precio ya fue pagado ahora cuando Jesús murió en el calvario él salvó todo el pecado en el mundo o que estaría en el mundo lo que a Dios es lo que a Dios respecta usted ahora usted no fue salvo hace 10 años atrás o hace 2 años atrás o 3 años yo no fui salvo hace 17 años atrás yo fui salvo 2000 años atrás pero yo lo acepté a él hace 17 años atrás y era Jesús no bajó y murió solo por mí o murió solo por usted él resolvió la interrogante del pecado pero nunca no hará ningún bien hasta que lo aceptemos usted tiene que aceptar que uno se puso en el lugar suyo usted tiene que aceptar que usted no puede vencer usted tiene que aceptar que no puede ganar esta batalla tiene que aceptarlo a él él dijo sin mí nada podéis hacer amén gloria al señor amén él resolvió la interrogante del pecado pero nunca no hará ningún bien hasta que lo aceptemos es su aceptación de él como su salvador personal y es por fe que usted recibe y lo cree el mensaje de abraham dice primero abraham creyó pero abraham no vio ningún milagro pasaron 25 años para sin ver lo que dio ayer él habló lo que yo ya lo ve aquí real dice abraham porque dios lo hizo así porque dios quería que abraham nada nada fuera puesto de él puede que cuando abraham hizo el pacto ahí en génesis 15 y los animales fueron partidos por la mitad mi hermano él él se cansó de espantar los zopilotes que venían a comerse la carne y dios lo hizo así lo hizo caer en sueño dice para que él se diera cuenta que él no sirve para nada es dios que hace todo tiene que aceptar que sin dios no somos nada y dios lo hizo caer en sueño mi hermano y luego en el sueño vio una columna que venía mi hermano a consumir los sacrificios y habló mi hermano pero dios quería que él lo viera dice el mensaje parece que yo me voy a acordar el nombre de abraham hay varios varios mensajes de abraham pero mi hermano dios permitió mi hermano dice que abraham no viera nada para que se dieran cuenta tú y yo nos demos cuenta ahora mismo estamos en una hora que el pecado está siendo glorificado estamos estamos en una hora que el pecado está donde quiera que esté en la calle donde quiera pero en una hora como vencer el pecado yo no lo puedo vencerlo pero si creo en dios lo voy a vencer cuanto lo creen mi hermano dios está presente pero dios quería que él viera que él no puede hacer nada dígame tú cuántos a veces demonios están atormentados y no has podido vencerlo te siente bien un tiempo después vuelven otra de la carga es para que te des cuenta que es dios el que tiene que hacer la obra dios el que cambia amén dios el que saca la mentira amén yo me puedo forzar por no mentir pero igual en cualquier momento voy a mentir pero dios saca la mentira porque yo tengo que aceptar que él es mi sacrificio él es mi redentor mi hermano él vino a pagar un precio y él me vino a sacar de lo que el diablo me tenía empeñado era un mostrario del diablo pero él vino y me sacó de ahí mi hermano porque el creyente vive agradecido el creyente vive contento porque él sabe que sin él no es nada mi hermano amén 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 por eso mi hermano el hermano que sacó ese corito sin dios nada somos en el mundo sin dios nada podemos hacer a ver ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder oh mi hermano que revelación amén yo me he ditado estos días y el hermano que sacó este corito también solo Dios hace al hombre feliz amén quien es el único que te puede dar felicidad mi hermano no hay ningún hombre no hay ningún hermano no hay ninguna hermana no hay ninguna fiesta la felicidad que da Dios es eterna amén amén el hermano que toda esa revelación solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz el otro estar siempre gozoso orar sin cesar eso está en la Biblia dar gracias yace en todo esta es la Biblia en Efecio creo que está amén en todo ese creyente con gozo está alabando al Señor se está bañando y está alabando al Señor está acostado y está alabando al Señor está acostado y está orando al Señor oh amén amén orar sin cesar dar gracias en todo oh yo me gozo cuando me acuesto mi hermano y esas y esas sabanitas polar me caen en la espalda y ya se me queda abierto y oye que rico y usted no necesita mucha ropa yo con una frazada tengo y a veces tengo problemas con mi esposa porque ella es friolenta y nos hemos apartado de cama algunos días algunos días nos vemos los días no nos vemos amén amén quiero que me entienda Dios es un Dios real pero cuando siente la ropita esa frazada o sea esa sábana perdón esa sábana polar y ya ya teníamos pura sábana de 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 los sacos de harina mi hermano amén la toalla era de saco de harina se lavaba el saco de harina se estiraba y luego se le sacaba la hilacha abajo y cae la hilacha era esa la toalla pero aquí año atrás la hermana la hermana Álvarez me regaló una toalla mi hermano que me doy doy vuelta en una y me queda toalla una toalla grande ¿te acuerdas hermana? todavía la tengo mi hermano y a esa la uso para taparme amén es rica la toalla no se ha echado a perder todavía amén entonces uno uno vive agradecido ¿cómo no va a vivir agradecido? amén por lo que Dios le ha dado estar siempre gozoso darle gracias en todo amén ¿cuántos dicen amén? y puede ver que Dios pagó un precio y te sacó de allá del lodo sal y te sacó nada más porque él era mi hermano era mi pariente amén amén te fija usted cuando estamos en la escuela en las clases todo siempre siempre el hermano mi hermano te va a sacar la humbre siempre hay un hermano más débil otro más fuerte y te fijas siempre se está apoyando en el hermano y quién es mejor nuestro hermano no falla amén y ¿sabe cómo se llama? Señor Jesucristo amén 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 a mi hermano tuve que sacar varias veces varias peleas mi hermano defenderlo pero este hermano no pierde ni una porque una vez para un año nuevo mi hermano me agarraron como siete me botaron en el suelo mi hermano las cachitas las patas me llegaban por todos lados me di vuelta bailando mi hermano y tratando de defenderme ¿ves? fallé pero Dios no falla amén ¿lo creen? ¿lo creen? este es mi hermano mi hermano cuando tenga problema le cura a su hermano tú eres mi pariente redentor no se olvide ahora en Hebreos 3.1 dice la Biblia dice en Hebreos 3.1 Él es el pontífice de nuestra confesión o sea quiere decir que en todo momento tú estás reconociendo confesión significa reconocer reconocer que tú sin Dios no eres nada te sube el auto y te encomiendas a Dios vas a trabajar te encomiendas a Dios vas a andar una máquina te encomiendas a Dios amén vas a almorzar te encomiendas a Dios amén viene de huerta viene a tomar el mico y te encomiendas a Dios amén Él reconoce nuestra confesión Él es el pontífice cuánto le damos gracias en todo a Él aquí algunos hermanos me conocen yo hace cuando juego y hago un punto bueno le doy gracias Señor le levanta las manos gracias Padre y grito a veces a veces no grito mucho porque la gente se enoja pero cómo estás contento tú sabes que no lo podías hacerlo o te esforzaste te salió bien y tú sabes que no fuiste tú como un guatón de 114 kilos va a correr y meter una pelota en nuestra esquina ese es Dios no mata quiero que me entienda usted amén uno le da gracias a Dios le da la gloria en todo lo que se mueve porque Él es el pontífice este hijo mío siempre me da gracias este hijo siempre me alaba este hijo todo lo que Él hace me da las gracias amén amén entonces mi hermano mi hermano tiempo atrás tenía un eje que estaba haciendo tres meses ¿se acuerdan? entonces le dio las gracias a Dios amén ven las marcas en cuanto a sacarlo y después entregarlo recibe el dinero gracias o se creyó que usted lo hizo debemos darle siempre las gracias a Dios amén debemos ser agradecidos más que agradecidos amén porque Dios es el pontífice de nuestra confesión y nosotros constantemente estamos reconociendo constantemente estamos dando gracias amén porque Él es nuestro pontífice entonces la hermana está haciendo masaje mi hermano y de repente encuentra un nervio malo y encuentra los nudos y después lo deja también y dice oh que manito tiene la hermana no son las manos de la hermana ella se encomendó a Dios para que quiera bien lo cree usted todo lo que hacemos mi hermano sea de hecho de palabra debemos reconocer que es Dios que lo hace mi hermano Medina toma esas tremendas turbinas de los camiones en mi hermano y la caja de cambio y una cantidad de anillo y cosas y lo saca y lo arregla todo que Medina gracias a Dios y gracias a Dios que a eso se toma una parte de la mecánica y tú la escuchas y te dices tal cosa se acostumbró mi hermano quien le dio esa capacidad de vivir quien le dio ese doncito mi hermano no fue el diablo fue Dios todo lo que hagamos aquí en esta tierra en los creyentes porque somos atributos y él es mi hermano mayor y él es mi pariente y él me defiende y lo más grande que él no pierde ni una batalla amén amén ¿me entiende lo que acabo de decirle? él no pierde ni una batalla amén porque dice él es el pontífice de nuestra confesión ahora él está sentado a la dieta del padre para hacer intercesión por nosotros sobre porque él está haciendo intercesión dice sobre nuestra confesión porque hay uno que está acusándonos de noche dice Apocalipsis pero también él está intercesiendo mira diablo déjalo él es mi hijo sí sé que falló pero él siempre está rogándome a mí mira diablo soy yo que no he querido ayudarlo mucho porque quiero que él se pare firme porque él está viendo mi fe y él quiere ver tu reacción de tu fe te manda el problema pero quiere ver cómo tú vas a reaccionar te manda una enfermedad pero quiere ver cómo tú vas a comportarte delante de esta enfermedad te manda un problema pero él está mirándote cómo te va a parar amén es tiempo que nos paremos por él es tiempo que dejemos nuestra negligencia eso mismo como dijo esa misma negligencia amén es tiempo que dejemos nuestras tonteras es tiempo de pensar mal de un hermano de una hermana es tiempo que nos paremos por él mi hermano amén 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 él está sentado a la diestra del padre para hacer intercesión por nosotros sobre nuestra confesión amén amén él está esperando que tú reconozcas que sin él no puedes hacer nada que estás aquí mi hermano dándote la gracia estás aquí alabando tu santo nombre creyendo en tu palabra creyendo en esta palabra que para Dios no hay nada imposible amén espero que Dios le ayude y te levantas en la mañana y le das gracias a Dios solamente por ver el amanecer amén porque tú vives agradecido sobre nuestra confesión amén nos ponemos de pie mi hermano padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza señor Jesús nos ponemos y entendemos y comprendemos a los hermanos las hermanas en el mundo que han fallado y han caído y es nada más porque ellos no tienen a Dios en su corazón hemos visto como el don ha obrado el don ha hecho sanidad y ha predicado tu palabra pero sabemos que más allá de un don hay un oficio y tú los oficios los cuidas señor tú los proteges señor señor sé que te damos gracias señor te damos la honra te damos la gloria aquí hay hermanos y hermanas señor que ellos creen que son atributos tuyos señor somos atributos del Dios viviente porque hemos sido llamados señor y hemos tomado posición debido a este sello tuyo padre somos propiedad del Dios viviente señor y vivimos dándote las gracias vivimos alabándote señor vivimos gozosos de saber que tú eres nuestro amparo tú eres nuestra fortaleza así que gracias padre dele gracias a mi hermano mi hermano oh aleluya reconocemos señor que muchas veces el intelecto no ha jugado cochino padre reconocemos señor que el intelecto a veces nos ha sacado fuera reconocemos señor que nuestro intelecto nos ha jugado una mala pasada y nos hemos reconocido que tú eres el Dios perfecto aleluya tú eres el Dios que nunca ha fallado hasta ahora señor apareja mi vida padre apareja mi corazón apareja nuestras vidas señor gracias gracias alabado sea tu nombre todos todos mis hermanos que tú has llamado padre todos los hermanos que tú has recogido para tu nombre no deje a nadie a media señor llénalo señor para que podamos caminar a la estatura de un varón perfecto y si tú has revelado toda tu palabra en esta edad señor sabemos que tu palabra no nos va a dejar a media tu palabra nos sacará señor tu palabra nos permitirá avanzar señor ayúdanos señor tu gracia sea bajando padre tu amor y misericordia sea guiándonos y ayudándonos saca lo hipócrita de nosotros saca todo lo negativo de nosotros señor queremos ser creyentes creyentes verdaderos señor creyentes que honremos tu nombre honremos tu palabra honremos tu espíritu santo queremos señor ser verdaderos creyentes gracias gracias te damos cada hermano que ha venido esta noche sea tú guiándolo sea tú guardándolo es lo que vamos a hacer mañana y prepáranos para el domingo señor por los que estamos aquí y para los que van a venir señor prepáralos para que vengan en un mismo espíritu señor en el mismo espíritu santo que estamos nosotros clamando vengan ellos también y si lo están oyendo padre mejor sea tu gracia bajando con ellos tu misericordia sea guiándolo nosotros nos llegamos todos en tus manos en el dulce nombre del señor jesús amén gloria amén amén gracias a tu hermano a su hermana y cantamos si no es por su poder y las hojas de los árboles se vuelven, si no es por tu poder, el sol cuando sale en la mañana, y se esconde en el atardecer, y la luna que nos alumbra en la noche, y se esconde en el atardecer, y la luna que nos alumbra en la noche, y se esconde en el atardecer, y la luna que nos alumbra en la noche, y la luna que nos alumbra en la noche, y la luna que nos alumbra en la noche, y la luna que nos alumbra en la noche, y las hojas de los árboles se vuelven, si no es por tu poder, y las hojas de los árboles se vuelven, si no es por tu poder, y el sol cuando sale en la mañana, y se esconde en el atardecer, y la luna que nos alumbra en la noche, y la luna que nos alumbra en la noche, y la luna que nos alumbra en la noche, y la luna que nos alumbra en la noche, Amén. 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 No me dame un individuo Para cuando Cristo entra, para cuando Cristo entra Este vos ha percibido Para cuando Cristo entra, para cuando Cristo entra Este vos ha percibido ¿Cómo puedes tú orar? He enojado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? He enojado con tu hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración 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 Jesucristo la encendió Puerta luz está encendida Puerta luz está encendida Jesucristo la encendió ¡Gracias, Padre! 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 ¡Gracias, Padre!